Estamos con Oscar Pando, buenas noches Oscar, presidente de Comparsa Ipanema y bueno, te quería preguntar sobre tu apreciación sobre lo que son los carnavales ya en estas dos primeras jornadas que pasaron, ahora en general y después me voy a hablar de tu comparsa Está bien, buenas noches Mando, y en realidad te digo, a mí me gustó, Oscar de Santo Tomé tiene unos carnavales muy lindos, muy vistosos siempre, viste, alguna cosa queda, algo nos queda pendiente, algún temita para mejorar y después el folclore, viste, que siempre estamos... Claro, el santo tomeño es carnavales El folclore con ese sentido, bueno, para mí nos quejamos de algo pero yo particularmente defiendo, creo que es algo muy importante tenemos que tratar de seguir luchando para que este carnaval crezca para que siga su esplendor y su brillo, porque es algo cultural, viste, es algo que... Es la fiesta del pueblo, creo que es la fiesta del pueblo por encima del festival, si se quiere en concurrencia del público también Sí, creo que es una pasión, viste, en realidad es una pasión sin razón, viste lo que estamos, por ahí nos toca pasar por la dirigencia de alguna de las comparsa se deja mucho de lado y se deja con gusto, viste, entonces por ahí yo siempre digo que es una pasión sin razón, dejas tu trabajo, dejas familia y todo lo haces con gusto Está bien, Oscar te pregunto, bueno, hubo quejas sobre, en general estamos hablando del curso, con el tema del sonido, el primer fin de semana, supuestamente ustedes hicieron una reunión, ¿no?, con la gente del sonido para que eso se ajuste y bueno, hubieron quejas nuevamente este fin de semana, ¿eso fue así o no estuvo tan mal el sonido a tu parecer? No, yo creo que en el primer fin de semana yo la atribuyo a todos, nosotros en las comparsa tampoco podíamos prestar nuestras cosas dentro de la comparsa, se puede ajustar todo, sí reconozco que hubo temas que hicieron a que el sonido no fuera mejor, no fuera el adecuado y bueno, se corrigieron bastantes, bastantes cosas. Escuché, sí que había gente que estaba disconforme, a nosotros en particular no nos tocó un tema puntual de que se nos haya cortado o que haya fallado el sonido, pero he escuchado y bueno, quizás alguien tenga algo más que decirle. Sí, otro tema, Oscar, también este fin de semana, primero no porque la concurrencia de público fue menor, ¿no?, pero este fin de semana también se registraron muchos o varios hechos de violencia acá dentro del golfógrafo, más nada donde hubo peleas con policía y público, por ejemplo. ¿Ustedes realizan algún tipo de reunión con la gente encargada de la seguridad, Oscar, o eso ya corre por parte de ellos, digamos? No, en realidad eso ocurrió por parte del municipio, nosotros lo que tuvimos sí reunión con el sonido y bueno, con el tema curado y ese tipo de cosas, pero el tema puntual de la seguridad fue... Sí, o sea, eso ocurre entonces por parte de la organización, ustedes no participan de eso. Está bien, ahora volviendo un poquito a tu comparsa, Oscar, ustedes son nuevos, ¿no?, en esta comisión empezaron este año, recién agarraron Ipanema, que representa también un grupo de gente muy importante acá de los barrios, ¿no?, es la mitad de Santo Tomé más o menos. ¿Ustedes sienten, sintieron el apoyo de la gente de los barrios acá o todavía les cuesta un poquito integrarse? No, no, o sea, nosotros comenzamos, o sea, nos hicimos cargo a partir de la asamblea del 20 de julio, o sea, que realmente... Mitad de año. Nuevo, nuevo, mitad de año. Claro. Trabajamos muy duro la gente de la comisión y el grupo de trabajo, a quienes le debo todo el agradecimiento porque, bueno, me apoyaron para que esto, para que Ipanema hoy brille como está brillando. Nosotros prácticamente nos hicimos un descargo de una comparsa que estaba muy, muy mal, el público se vio en el último carnaval, por distintas razones, estaba demasiado descuidada, por decirlo así. Así que, bueno, porque es lógico, la gente, por más que nos conozcan y que ya hayamos estado, en este caso en mi segunda presidencia, cuesta un poquito, pero en los últimos tiempos acá en la escuela, cuando, bueno, se terminaron las clases y nos dieron la escuela para habilitar los talleres, era digno de ver la cantidad de gente, familias enteras trabajando, pero sin que los llames, ¿viste? O sea, que en realidad es lo que uno trata de incentivar, de que la gente se acerque, de que se haga parte de esto que es Ipanema, que es de todo. Ya te pregunto, la plata que recibieron del organizador del municipio, digamos, ¿a Ipanema le fue suficiente o quedaron cortos en la organización de este carnaval? No, no fue suficiente, o sea, se agradece, nosotros estábamos muy agradecidos al municipio, sin la ayuda del municipio no hubiéramos salido, pero no es suficiente. ¿Cuánto fue el monto total, los carnes que le dieron a ustedes? Fueron 160 y algo, no tengo bien la suma, pero 4 cheques de 40, 500, nos tocó a nosotros. Te digo, los costos de sacar una comparsa son muy, muy altos, y vos entras en un nivel de competencia que realmente no podés quedarte atrás, porque uno tiene amor propio, uno trabaja, el que está al lado de uno en la comisión también está en la misma situación, cuando se acercan los tiempos, los mismos chicos demandan de que, bueno, de que quieren ir lo mejor posible, entonces entras en una carrera que terminás poniendo plata del bolsillo, dinero particular de cada uno, así que te digo, no es suficiente para nada. Bueno, ahora decime, como Ipanemero, supongo que sos, ¿no?, de corazón, ¿qué pensás vos que puede estar peleando Ipanema de los premios en este curso? Mirá, siendo lo más objetivo posible, que es difícil cuando uno es dirigente, pero midiendo un poco lo que la gente, lo que la gente dice, lo que la gente manifiesta, San Valredo creo que es uno de los puntos fuertes de Ipanema, la batería es otro punto fuerte y se vio en el último sábado, que realmente fue un despliegue importante, impresionante de la batería de Ipanema. Y, bueno, algunos, algunos destaques, algunos, alguna solista que hace bastonera, también uno lo cree. La bastonera, el gran comentario del campeonato. El gran comentario. Y, bueno, nosotros estamos apostando, nuestra reina es muy bonita, así que estamos apostando, más que nada, a esas cosas. Y lo que nosotros queríamos, Manlio, cuando nos propusimos postularnos para la Comisión de Ipanema, era rescatar Ipanema como institución, tratar de que la gente se sienta aparte, hacer una presentación digna. Y, bueno, hoy estamos muy conformes y muy felices, porque salió bastante linda, salió muy bonita, así que eso nos viene de orgullo, nos viene de satisfacción. Sí. Y, bueno, Ipanema también recibe, por ahí, el apoyo en el corzódromo de toda la gente, no sean de marabúes, ponjones, como que todo el mundo aplaude Ipanema, ¿no? Te pregunto, Oscar, con respecto a, bueno, un tema viejo, pero que no tengo claro, ¿no? El tema del auto que había quedado, ese que se había rifado, tal vez tuvo un problema judicial. ¿Eso en qué terminó? Eso se saneó totalmente en el anteúltimo, o sea, en el último carnaval, o sea, que se entregó, se hizo la entrega del vehículo y de alguna manera se cerró también ese caso, porque la persona que en su momento fue el alpubicatario de esa unidad, bueno, recibió su premio, así que con demoras, con todo lo que significó no poder hacer la entrega en ese momento, pero creo que con la entrega ya se cerró ese tema. Se cerró el tema, muy bien. Vamos, Oscar, la última. ¿Tenés intenciones de seguir al frente de Ipanema? ¿Te gustó estar al frente de esta comparsa barrial o es mucho el sacrificio, como dijiste en un principio? Es demasiado el sacrificio, pero como te digo, es un sacrificio con gusto. Tenemos la intención de seguir porque nosotros en esta gestión comenzamos a levantar nuestra sede y quedamos en lo que es el cimiento y un contrapiso. Entonces, ahora, pasando un poco los cursos, vamos a renovar esa apuesta. La idea es terminar la sede, y bueno, a partir de que esa ya esté terminada la intención es trabajar socialmente, o sea, durante el año poder brindar a los chicos de los barrios algún tipo de capacitación, o sea, curso de computación, algo que tenga que ver con el carnaval, por ejemplo, talleres de pinturas, de bordados, de escuelas de samba, ese tipo de cosas. Esa es un poco la idea global para encerrar un poquito lo que pensamos allá. ¿Vos sabés que, bueno, te comento ahora algo que se habló por el tema de... Otra cosa que se habló por el tema de las chicas, que no hablo de Ipanema en particular, pero que por ahí van desfilando, pero que no bailan como debería ser, el ritmo que están escuchando, digamos. Y bueno, y una persona que nos comentaba de que, por ejemplo, en Rioja de Negro tienen, todas las compasas tienen sus talleres de baile, o sea, que durante el año es como que hay profesores que le enseñan también a zambar a los chicos, ¿no? Eso sería también algo digno de implementar acá en Santo Tomé, ¿no? Totalmente, nosotros tenemos un gran semillero, vos te das cuenta que nosotros, por ejemplo, llevamos una bastonera y una bastonerita, una chiquita que es la hija del director de batería. Si vos vieras como zamba, pero tiene una pasión, me gusta esa... O sea, el tipo de criaturas que tienen ya, que nacen con eso, hay que tratar de incentivarlas, apoyarlas y capacitarlas, o sea, falta, tenés razón, falta eso. Bueno, Oscar, la última, ¿qué te queda para decirnos a la gente que está mirando esto, que lo va a ver por internet, con respecto a los carnavales? Y bueno, el apoyo de Ipanema, supongo, hasta que termine la última jornada, ¿no? Sí, totalmente, Armando, muchísimas gracias a los barrios del sur en general, a toda la gente de Santo Tomé, porque como vos decías, Ipanema recibe por ahí la simpatía y el apoyo de toda la gente. Entonces, decirles simplemente gracias, gracias por habernos acompañado, por habernos apoyado y por haber confiado en nosotros, y bueno, que nos sigan apoyando para terminar este carnaval junto a todas las comparsas, con un final feliz, disfrutando de haber concluido una edición más del carnaval y que, bueno, que vamos ya por rumbo a las seis décadas de carnaval en Santo Tomé.